Miley, Massa y Bullrich miran atentamente a la justicia. El momento de Carlos Pañiola. Carlos. Hola Dominique. Efectivamente, en los últimos años sucedió en la Argentina, ha venido sucediendo algo que ya nos parece normal, pero que no es normal, que es que se ha vuelto imposible entender la política si uno no se convierte en una especie de experto en derecho procesal penal. En estas horas, después de la decisión de la Cámara de Casación Penal de mandar a juicio oral la causa que tiene que ver con los hoteles de la familia Kirchner y de revocar el sobreseguimiento en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, de nuevo tenemos que meternos en un laberinto de explicaciones procesales para saber qué está pasando con la política. Esto, muy probablemente, seguramente, va a seguir sucediendo después del cambio de gobierno, cualquiera sea el gobierno que viene, pero sobre todo si aparece un gobierno de Javier Milei. Ya tuvimos hoy la primera señal en ese sentido. Y ya no tiene que ver con la justicia penal, tiene que ver con la justicia contencioso-administrativa. ¿Qué es el fuero contencioso-administrativo? Es el fuero donde se dirimen, se discuten las resoluciones administrativas del Estado, las que tienen que ver con el gobierno, en sentido estricto. Hoy, el presidente de la Corte, en una entrevista que se le hizo en el diario El País, de España, dijo, la dolarización es inconstitucional. Encendió una luz de alarma hacia el futuro, con una declaración que pone en duda un eje central de la propuesta de Javier Milei, eliminar el peso y sustituirlo por el dólar. Dos mensajes de Rosati con esa declaración. El primero, acá hay un poder, rector, un poder que puede dar certidumbre en el mar de incertidumbre donde se mueve la vida pública argentina. Miren a la Corte. Ese fue el primer mensaje político. El segundo es técnico, es las discusiones administrativas van a pasar todas por la Corte, van a pasar por el fuero contencioso administrativo. Hay que recordar que cuando llegó Macri, la Corte le devolvió plata a las provincias, que definanció al gobierno de Macri, y después la justicia contencioso administrativa prácticamente le volteó el aumento de tarifas. Vamos a hacer una Argentina que necesariamente va a encarar reformas económicas sin las cuales no se puede disminuir la inflación. Lo que estamos viendo es que vamos a tener que mirar de nuevo a la justicia, ahora en otro fuero, no el penal, para saber si esas reformas tienen viabilidad o no. De nuevo, abrir los libros de derecho. Un país raro. Claro.